hablemos un poquito del último evento chicos como lo conseguimos pues básicamente voy a mostrar un vídeo al final después de esta explicación de hecho este vídeo lo grabé al final del vídeo donde lo hice me estuve callado porque me costó bastante me gustó el último room porque al parecer los factores de por sí son débiles a ebla en cuanto a daño físico son débiles a daño físico por lo cual decidí llevar a ebla no pude llevarlo con un tau porque me costó mucho trabajo pero bueno aquí lo tenemos como tal el arma perdón vamos a ver primero los atributos de los personajes que lleve esto recuerden que está subido con comida ya no son los datos reales de los personajes y por lo cual puede variar diferente a lo que ustedes tengan vale 36 ciento y tanto esto quizás está un poco bajo porque la espada se la di a ebla vale para llegar al 50 por ciento aquí tenemos esto para que ven y rechaza de recarga y tenga mucha vida porque aquí bajan muchísimas vidas nuestros enemigos vale tenemos las armas y de hecho no sé por qué lleva esta arma pude haberlo hecho mejor si hubiera llevado otra arma pero bueno no pasa nada acabo de dar cuenta que lleva un arma así que bueno pudo haber sido más fácil que eso vale tenemos aquí tenemos artefactos no lo voy a explicar los artefactos porque ya vieron más o menos cuáles son los bonos así que ya se pueden dar una idea de cómo está armado el personaje vale aquí tenemos esto nos falta ese último de rosaria no tenemos ninguno acá tenemos talentos 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 y talentos vale aquí falta coronar a este guapo que ya lo vamos a hacer en un momento así que bueno chicos eso ha sido todo el vídeo o más bien ese es el vídeo que van a ver a continuación espero les guste y lo disfruten yo soy bien me despido desde aquí y nos vemos hasta la próxima y espero que disfruten mi último vídeo de evento cuídense y y el y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No!